El loco más allí con la pistola, viste de acá, con el Andate, me subían el punto para arriba, me pararon de un lado de si la pita, me subían para arriba. Ah, ¿dónde dice? Ahí vimos que se echó la cambereta, de arriba. Se está echando mejormente, te subes. Ahí agarra. Estaba acá Andrés Goyal.